Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como iniciar sesión y usar el correo de Yahoo Mail en Android, iOS, PC, Mac o Windows. A día de hoy es prácticamente imposible estudiar o trabajar sin contar con un sistema de correo electrónico, ya que en la actualidad prácticamente esto es esencial, ya sea para enviar algún tipo de documento, alguna tarea, alguna información importante, etc. Sea cual sea el motivo, todos tenemos un correo electrónico. Pero lo cierto es que aparte de Gmail, existen también otros, como por ejemplo Yahoo Mail, que por si no lo sabías, fueron de los primeros en crear un correo electrónico. Y lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de cómo utilizar este correo en diferentes plataformas. Y déjame decirte de que esto es bastante sencillo. Por lo que si quieres saber esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, este es uno de los correos más famosos aparte de Google. Y ya sea porque quieres tener otro correo electrónico o algo por el estilo, déjame decirte que utilizarlo es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es ingresar en la Play Store y descargarlo. Simplemente buscas Yahoo Mail y le das a la opción de instalar. Automáticamente comenzará con la descarga. Luego abres la aplicación y si no tienes una cuenta, debes registrarte. Para hacerlo es bastante sencillo. Le das a registrar y te va a pedir esta información, como nombre completo, el nombre del correo, el año de nacimiento, etc. Luego te va a pedir una confirmación con tu número telefónico y listo. Tendrás una cuenta creada. Aunque también puedes iniciar sesión con una cuenta de Google. Simplemente le das a cuenta de Google y seleccionas tu cuenta. Le das los permisos necesarios y luego le das a permitir. Luego le das nuevamente a permitir y completas tu registro. Luego de esto simplemente le das a listo. Y automáticamente ya tu cuenta estará creada. Y como puedes ver, puedes conectar diferentes cuentas. Aunque esto no es obligatorio. Y ya su funcionamiento es bastante sencillo. Ya que es bastante intuitivo. Y funciona como cualquier aplicación de correos electrónicos. ¿Y tú? ¿Pudiste descargar y utilizar esta aplicación? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma mucho más detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.